¡Suscríbete al canal! Y luego vuelvo contigo. Y ustedes dos, vengan conmigo para acá. Y siéntense conmigo. A ver. Se van sentando. Yo tengo que decir que Gemma y Alicia son amigas de Sara y están muy preocupadas por ella. Y están muy preocupadas porque están notando que Sara está pasando una etapa muy de bajona, ¿verdad? Que solemos decir. Pero va un poquito más allá de lo que es una bajona, ¿eh? Va un poquito más allá de lo que es una bajona. Alicia, cuéntame un poquito. ¿Por qué crees que está tan depresiva? ¿Por qué crees tú que está tan depresiva? Porque se ve sola. A lo mejor porque nosotros estamos conociendo a una persona y se ve sola, se ve aplazada. Yo veo un poco que a lo mejor también ustedes, pues ahora mismo están, pues quieras o no, pues teniendo pareja, ¿verdad? Sí. Ella no. ¿Y esto le afecta mucho, Gemma? A ver, no tanto. Lo que le afecta es el hecho de eso, de que tampoco podemos compartir con ella tanto tiempo. Vamos a ponernos en situación. ¿Cuánto tiempo estaban juntas antes? 24 horas. Vale, ¿y ahora? Pues menos, la mitad quizás, menos de la mitad. O a veces hay días sin verse también. Hay días sin verse, claro, cuando antes nos veíamos todos los días. ¿En algún momento ella les ha echado algo en cara, entiéndeme? Ay, contra, están ahora con estos chicos y... Que la vemos poco. Sí. Claro, que la vemos poco. Tú sabes que eso a veces es chantaje emocional, ¿eh? Lo digo porque hay que ponerlo encima de la mesa, que no quiere decir que ella lo quiera hacer, sino que a lo mejor la necesita tanto que lo hace. Claro. ¿Qué les duele más de ver a su amiga? Llorar, llorar. Verla llorar. Verla llorar. ¿Ha tenido pareja ella? Sí. ¿Y cuando ella tenía pareja, cómo era la situación? A ver, ellas también terminaron un poco mal, pero... Pero entiéndeme, cuando ella tenía pareja... Tampoco no veíamos tanto, porque yo también tenía pareja en ese momento. Claro, pero cuando ella tenía pareja, entonces no pasaba nada, de alguna manera ella tenía a su pareja y entendía la situación, por lo cual debería entenderlas a ustedes ahora. Lo veíamos mucho menos, era ocasionalmente, a veces. Ya después ella dejó a su pareja, yo dejé a la mía y es cuando hemos tenido más relación. Yo tengo entendido que hubo un medio noviaco ahí con un primo tuyo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí está la cosa. Ah, están todavía ahí tanteando. Ahí está. ¿Pero qué pasa? ¿Que no le gusta a ella o...? Sí, pero no quiere nada serio. ¿Y él sí? Él, él. Ah, él no quiere nada serio. Bueno, es normal. Fíjate tú a veces, ¿eh? ¿Y tú crees que a lo mejor ella puede que esté un poquito, entiéndeme, enganchadilla? Sí, lo está. ¿Trabahilla, qué se dice? Sí. ¿Le gusta al muchacho? Sí, mucho. Claro, como él le da un poquito de lado, nada más la quiere para la fiesta, qué se dice, ¿no? Pues claro. No, se llevan bien, pero... Ya, pero tú sabes lo que pasa. Claro. Que a veces uno... Hombre, si uno deja las cosas claras no pasa nada. Claro. Pero si uno se siente utilizado, se siente mal. Y aunque las deje, el roce hace el cariño y aunque deje las cosas claras, no puedes evitarlo. Claro, siempre hay uno que pierde más. Claro. Siempre hay uno que pierde más. Bueno, pero hablando ahora seriamente, yo creo que Sara ha dicho cosas muy duras, ¿eh? ¿Qué cosas ha dicho? Y yo te pido que seas sincera, Gemma. Que tiene ganas de acabar con todo. Tiene ganas de acabar con todo porque no soporta ya... no soporta nada. Así mismo. Y eso cuando lo dice, entiéndeme, ¿cómo lo dice? ¿En un tono...? Llorando. Vale, pero tú sabes que a veces cuando alguien puede estar llorando, te lo puede estar diciendo... De una manera en la que tú dices, Contra, me asusto porque lo dice a lo mejor muy en serio. ¿O notas que lo dice de una forma...? No, sí lo dice en serio. No es en serio. Sí lo dice en serio porque ya es como el límite. Pero entiéndeme, ¿qué pasa? Que se han acumulado muchos problemas. En realidad tampoco es que le haya pasado nada grave. ¿Verdad? Pero es como un agobio. Se ha ido agobiando y claro, una cosa que es así para ella es un mundo... Y ustedes se sienten muy responsables, entiéndeme. Yo, por ejemplo, sí. Yo me pongo en mi caso. Porque si sucede... Espero que no, pero si sucediese algo, quieras o no te sientes culpable. Porque a lo mejor piensas, joder, no he hecho demasiado para evitarlo. Y claro. ¿Y eso ella lo sabe? Yo se lo he dicho muchas veces. ¿Y qué te dice cuando tú le dices eso? Que no... Que ella lo sabe, pero quiere estar contenta y quiere estar bien, pero no puede. Bueno, ¿qué le van a decir hoy? Que queremos que cambie de actitud. Que esté bien. Que no la vamos a dejar sola, aunque tengamos pareja. Que ella dice que estaremos ahí. Pero en este caso, ¿qué actitud van a tomar ustedes? El ser contundentes y tajantes, el decirle un poco, tienes que cambiar. Sí, claro, claro. No podemos seguir así porque lo pasamos mal. Claro. Y ella lo pasa peor. Bueno, yo te voy a pedir que te sientes al otro lado para que ella se siente en medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Hola! Bien. Y yo me voy a buscar a Sara. Ven. Yo, mire, yo les tengo que decir una cosa. No sé si se acordarán que tuvimos hace muy pocos días el caso de una madre que venía a hablarnos. De que los hijos tenían que hablar. Era un chico joven que muchas veces no le hacíamos caso. Los amigos escuchaban cosas parecidas. Y por desgracia ocurrió una gran desgracia. Y cuando tomamos estas cosas hay que tomárnoslas en serio. Hola, Sarita. Hola. No te contes, mi amor. Ana, mi reina. Te voy a ser sincero. Tú sabes que tus amigas están preocupadas por ti, ¿verdad? Sí. Pero no. Yo quiero que me digas la verdad. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Por qué te sientes tú tan sola? ¿Por qué tal ahora esta etapa de que todo está mal? Dime por qué. Quédate aquí conmigo un poco. Son etapas de la vida. Bueno, son etapas, pero ellas son tus amigas y te quieren. No. Y se preocupan por ti. Porque tú has llegado a decir cosas como que te da todo igual y que ya... ¿No? ¿Por qué? ¿Se sientes sola? ¿Es un problema de amor? ¿Qué es? De todo un poco. De todo un poco. ¿Quieres que hablemos un poquito? Bueno. ¿Te apetece? Venga, anda. Siéntate con ellas que estás ahí. Adiós. A ver. No, no las mates. No las mates. No las mates. Porque yo te voy a pedir que entiendas un poco que ellas lo están pasando mal. ¿Vale? A ver, Gemma. ¿Qué le quieres decir? Vamos a hacer directo. Ven. Cójale la mano, mírenla. Que cambie una vez y no, esto es tan triste. Porque no lo hace pasar mal a nosotras. ¿No te queremos ver así? ¿Vale? Adiós. Vale. Por favor. Ay, poca. Ven a ello. Ven a no. Vale. Por favor, tú. Bueno. A ver. ¿Qué les parece si hablamos un poquito, vale? Sara, yo sé que te ríes un poco por la situación de nervios y demás Pero tú entiendes que ellas estando como están ahora mismo mirándote y llorando Se lo están tomando en serio ¿Tú quieres cambiar? ¿Realmente esto que te están diciendo te importa? ¿Por qué te sientes tan sola? Es en casa a lo mejor No, no, mi madre me quiere un montón, la verdad Pues mira, yo te voy a decir una cosa Yo no entiendo muy bien por qué estás sola Porque te voy a decir algo que acaba de pasar en este instante Porque has dicho que no tienes pareja Ellas me lo han comentado Y bueno, están llamando, no te puedes imaginar, me lo están diciendo Y ya tengo, no, no, es que ya tengo un chico que quiere entrar a conocerte ¿Qué dices? Hola, hola Hola, ¿me oyes? Sí Vale, ¿vas al televisor del todo el volumen, mi rey? Buenas Baja el televisor, todo el volumen No lo bajes de la mesa, si no No Mira, Moisés te llamas, ¿no? Sí, sí Moisés, ¿qué pasó? ¿Que te gustó Sara? Sí, me gusta ¿Verdad? A ver, ¿qué edad tienes tú, Moisés? 22 22, está bien, buena edad ¿Tienes trabajo y esas cosas, Moisés? De momento sí Bueno, está bien Si es que es un chiquillo que por lo menos te saca a cenar y no te hace que pagues tú Ay, Dios Vale Bueno Oye, que si el chiquillo ha llamado para conocerte, por lo menos salúdalo Hola Hola, ¿qué tal? Pues yo le llamaba Hola, ¿qué tal? Porque me siento igual que ella Y entonces, pues, no sé Es guapa No, no, guapa es No sé ¿Qué le gustaría conocer? Bueno, a ti sí te gustaría conocerla, claro A mí sí Vale ¿De dónde eres tú? Yo soy de Tenerife Bueno, pues lo tienes más fácil ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Tenerife? Sí De la zona norte De la zona norte ¿Y tú? Yo también ¿De la zona norte? De Santa Cruz más bien Bueno, pero oye, para eso están las guaguas Para eso están las guaguas Pero siempre estamos en la norte Bueno, pues si están siempre en el norte, mejor me lo ponen Yo soy de Tagoronte ¿De Tagoronte? ¿Y tú, mi reina? ¿Andas por allí? Sí Bueno Sí, yo también Por Santa Cruz solo está No, él tiene ganas de buscarte Mira, yo le voy a proponer Espérate, yo le voy a proponer una cosa A ver, vamos a ir por parte A ver, Sara ¿Te gustaría conocer a este muchacho? Oye, a veces estos son señales del destino que pasa Y dice, bueno, pues conozco a alguien Y nunca se sabe, ¿verdad? Bueno, y si yo les propongo Bueno, tanto Gema como Alicia Para que tú no vayas sola ¿Vale? Para que tú no vayas sola Porque las amigas son importantes, Moisés ¿Vale? ¿Vale? Y que vayas tú también Y no sé Y se conozcan con Moisés ¿Qué te parece? Sí Encantada Vale ¿Y qué les parece si ahora les ofrezco algo más? Que te vayas, fíjate bien Moisés Que se vayas, Emma Que se vayas, Alicia Que te vayas tú Un fin de semana a Fuerteventura ¿Qué les parecería? Sí Bueno, pues mira Moisés, escúchame Se van a ir Moisés Se va a ir Gema Se va a ir Alicia Y se va a ir Sara Por gentileza de Vinter Canaria Con los billetes gratis a Fuerteventura ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy bien ¿Verdad que sí? Pues ya está cerrado Y gracias a Vinter Canaria Y lo que más me ha gustado Es verte sonreír ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos